Como es conocido por todos ustedes, el 7 de agosto es el Día del Dirigente Social. Nosotros, como otro municipio, hicieron alguna actividad. Nosotros la fuimos postergando para este día, dado el problema climático que hemos tenido, lluvia, mucho frío. Y llegamos a un consenso con la directiva de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, realizarla este día viernes, hacerle una capacitación y también una invitación a compartir un ratito junto a ellos, tempranito, son las 4 de la tarde, para que ellos puedan, entre sí, entre sus pares, poder conversar y a la vez también poder interiorizarse e ir viendo cómo ha ido creciendo la municipalidad, ha ido creciendo la comuna, gracias al trabajo de nuestro dirigente, más comunadamente como el municipio, como lo dije recién.